Como preocupante califican los moradores del ensanche libertad de esta ciudad, la situación que viven ante el visible deterioro de sus calles y la falta de otros servicios básicos. Y miren como están estas calles, que es toda pena, y ven estas calles como están esas. No calles, pedacitos de calles, que estos son pedacitos de calles, que no son calles enteras, que son pedacitos. Y no han, estos funcionarios, para mañana reclájerlos aquí. Que nada más sin promesas vayan y no lo cumplen. Oye, porque usted sabe que estos son calles, que estos son calles, son calles, de menos de un cuarto de kilómetro. En numerosas ocasiones han planteado a las autoridades locales la problemática y hasta el momento han recibido respuesta ante las demandas que consideran justas. NTN, Joanny Paulín.